¡Tum! ¡Tum! ¡Truco Trato! ¡Suscríbete! Baby Shark Weekly ¡Truco Trato! Aventuras de dulces en Halloween ¡Truco Trato! ¡Feliz Halloween! ¡Guau! Toc, toc, Truco Trato, tienes dulces para mí ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, Truco Trato! ¿Nos puedes dar dulces, por favor? Solo si ustedes dos adivinan quién soy yo ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Oh! Parece que hay algo entre los arbustos ¡Vamos a ver, amigos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Parece una escoba! ¿Una escoba? ¿Será que al dueño le gusta barrer? ¿De quién podría ser la casa? ¡Oh! ¡Un timbre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa risa suena muy familiar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Hay una ventana por allá! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Ajá! ¡Oh! Sombrero puntiagudo y largas uñas, nariz puntiaguda y escoba larga, adivinan quién soy yo. Amigos, ¿saben quién es? Sí, 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 ya sé. ¡Eres una bruja! ¡Correcto! ¡Qué dulce! William, ¿vamos ahora a la próxima casa? ¡Suena bien! Toc, toc, truco, trato, tienes dulces para mí. ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! Toc, toc, truco, trato, ¿nos puedes dar dulces, por favor? ¡Solo si pueden adivinar quién soy yo! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué es esta telaraña? ¿Un hueso? ¡Tal vez el dueño tenga un perro! ¡Woof! ¡Woof! ¿Qué pasa si hace un sonido aterrador? ¡Crack! ¡Crack! ¿Qué es ese sonido? ¿Pueden ser dientes? ¡Ey! ¡Hay una chimenea en el techo de la casa! ¡Vamos a mirar! ¡Ah! ¡Mira! Huesos, huesos, huesos y sin piel Huesos, huesos, huesos y delgados Adivinan quién soy yo ¡Amigos! ¿Saben quién es? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Es un esqueleto! ¡Correcto! ¡Hurra! ¡Es delicioso! William, ¿estás listo para ir a buscar más dulces? ¡Siempre estoy listo para más dulces! ¡Vamos! Toc, toc, trucotrato Tienes dulces para mí ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc, trucotrato! ¿Nos puedes dar dulces, por favor? ¡Solo se adivinan quién soy yo! ¡Oh! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Ah! ¡Qué brillante! Me pregunto qué será Es gigantesco y se ven súper fuertes ¿De quién serán estos dientes? Deberíamos escuchar cómo suena ¡Eso me asustó! ¡Mis oídos están zumbando! El dueño debe amar mucho las flores Miremos más de cerca ¿Ah? ¿Hay algo por aquí? ¡Hay unas llaves! ¡Wow! ¡Hay demasiadas llaves! ¿Cómo encontraremos la adecuada? ¡Mi color favorito! ¡Debe ser esta! No parece que sea esta Ni esta tampoco Ni esta ¡Oh! ¡Encontré una puerta más pequeña aquí! ¡Oh! ¿Será esta pequeña llave la indicada? ¡Oh! Dientes puntiagudos Piernas grandes y brazos cortos Adivinan quién soy yo Amigos, ¿saben quién es? Sí, 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 ya sé ¡Rex! ¡El T-Rex! ¡Correcto! ¡Wow! ¡Delicioso! Deberíamos empezar esta fiesta de Halloween ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Reúnanse todos ya! ¡Fiesta de Halloween! ¡Todos a divertirse! ¡Alguien viene! ¿Quién podrá ser? ¡Sorpresa! ¡Tiburón Bebé! ¡Nos unimos a la fiesta! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Lleno de golosinas! ¡Feliz Halloween! ¡Hola amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!